Bienvenidos al tutorial de compra de Fitlab. El primer paso que debes realizar es ir al navegador y escribir lms.defitlab.co y dar enter. Esto nos llevará a la página y allí daremos un toque en el recuadro de la izquierda y en la pestaña de cursos. A continuación, seleccionaremos un curso de nuestro interés. En mi caso, quiero aprender sobre alimentación. Doy un toque. Damos un toque en el botón Comprar. A menudo, damos códigos de descuento. Si tienes uno, puedes ponerlo acá y dar un toque en Aplicar Descuento. Después, debes llenar algunos datos personales que serán usados para crear tu cuenta en la plataforma virtual en la cual vas a realizar el curso seleccionado. Si tienes alguna duda, para llenar algún campo tendrás un asesor al pendiente. Solo debes dar un toque en el botón rojo. Necesitas ayuda. Por último, solo tienes que seleccionar el medio de pago que te gustaría utilizar y dar un toque en el botón rojo. Esperamos que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos pronto en clase.